Yo inicié cuando tenía seis años, en el año de 1993, en mi pueblo natal, que es Cojutla, Morelos. Es un pueblo donde hace bastante calor. Los niños nos iniciamos en una alberca, en una cancha de fútbol. Vi un grupo de niños que iban a la natación. Me llamó mucho la atención cómo era que se vestían, en colores fosforescentes, colores llamativos. Le dije a mi padre que me quería vestir como ellos al principio y como un gusto primero y ya después se ha convertido en mi trabajo ahora. Siempre me encomiendo mucho a Dios. Mis padres que me han apoyado siempre. Estoy muy agradecido con toda la gente que hace parte de este proyecto, que ha confiado en mí, lo que es mi entrenador, mi equipo, mi grupo de trabajo más cercano, el fisiatra, el doctor, el psicólogo. Y hay un par de amigos que nunca te abandonan, que siempre te acompañan en los días regulares y en los días buenos y que al final son como un ángel para ti, como que están en las buenas y en las malas, ahí están apoyándote siempre. Bueno, el triatlón olímpico consta de tres disciplinas, todas son al mismo tiempo. Una es empiezas con la natación, son 1.500 metros de natación, luego 40 kilómetros de bici y al final terminas con 10 kilómetros a pie. Todo eso, un profesional está alrededor de 1 hora 48, 1 hora 52, son los primeros lugares, dependiendo del recorrido, el clima, todo cuenta. En Río, bueno, obviamente desde que clasifica sueñas con las medallas, sueñas con estar adelante en un podio y así. Ahora lo que yo espero es dar mi máximo, sin presionarme, son mis primeros Juegos Olímpicos, pero quiero hacer historia para México. Y sobre todo que nos mande la bendición el 18 de agosto, 9 horas de la mañana, es hora de México. Por ahí que nos apoyen con la buena vibra que estaremos representando dignamente al país mexicano. Y sobre todo que nos mande la bendición el 18 de agosto,